La Secretaría de Investigación y Posgrado se reunió con docentes e investigadores con el objetivo de dar a conocer las convocatorias del CONACYT para el fortalecimiento del posgrado. Con el propósito de hacer conciencia en las instituciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevó a cabo la reunión con la Dirección Regional Noreste de CONACYT para que en las convocatorias 2014-46, Fortalecimiento al Posgrado, Fondo Mixto, tengan oportunidad de inscribir a los programas en el Padrón Nacional de Calidad. Sobre el tema, nos habla José Luis Pariente Fragoso, Secretario de Investigación y Posgrado. La convocatoria es una oportunidad muy interesante que se tiene para conseguir apoyos para que los programas de posgrado que estén interesados en participar en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad puedan tener fondos para presentar sus proyectos y trabajarlos de mejor manera y que tengan posibilidad de ingresar al Padrón. Se invitó a toda la comunidad académica que esté interesado en los programas de posgrado. Las convocatorias se pueden ver en la página de Internet que aparece en pantalla.